Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Óyeme, prepárate para conseguir de todo en una sola visita. En supermercados selectos encontrarás los artículos que necesitas para tu familia. Aquí te queremos bien, por eso sigue estos pasos al hacer tu compra. Mira, primero, envía al supermercado un solo miembro de tu familia. Número dos, tenga a la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de la otra persona. Número tres, cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección, considera a los demás y haz tu compra en o menos de 45 minutos. Estos son solo algunos consejos de supermercados selectos para que todos estemos bien. Son muy buenos esos consejos, así que supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña, sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años, Alex. Mira, estamos listos para el carrito de compra. Llamo ahora mismo 641-2178, 641-2178. Vamos a ver de qué parte de Puerto Rico van a jugar por el carrito de compra. Hola, hola. Hola. Sí, buena. Sí, buena. ¿Quién me habla? Manuel. Mira, Jaycee, ven acá un momentito, ven acá. Jaycee, ven acá. Manuel, ¿me escucha? Sí. Es que ahorita la gente estaba, como vieron a Kike, nunca baja. Quieren que Kike tire el carrito. Vamos a buscarlo. ¿Y qué hay que hacer? Espérate, aquí hay una cámara, dos cámaras, tres cámaras. Ponchame aquí, Moisea. Hay cuatro cámaras. Pues hay alguien que tiene que ir a subir las escaleras. Vámonos a subir, vámonos a ver, Kike. Vámonos, Feli. Ahí está Feli. Vámonos, Feli. Vámonos, Feli. Ahí está Feli. 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 Ahí está, ahí está Feli. Pobre muchacho, pobre muchacho. Ahí está Feli. Dale Feli. Ahí está. Ahí está Feli. Ahí está. Feli. Está oficiado Feli, está oficiado. Mira, yo quiero ponerla a jugar porque Kike ahorita lo hizo muy bien. Entonces nuestro director. Kike, yo no sé si podemos hacerles lo mismo ahora porque hay muchos ponches ahora. ¿O qué tú crees si llevamos a Dani para allá? Dani, ven para acá Dani, Dani. Dani, 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 Dani. Mira, que me apure, que me queda dos minutos. ¿A quién tengo en línea? ¿A quién tengo en línea? Ve por ahí. Manuel, Manuel, ¿me escucha? Sí. Mira, tengo a Dani. Nuestro luminotécnico. Nuestro hermanito, que también lo queremos mucho. Va a tirar el carrito por ti también, papá. ¿Quién? Ay, tú ya me asfixiamos en serio. Ok. Dale, Dani. 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 Va a... Feli, quédate allá arriba que voy yo mismo contigo otra vez. ¿O qué? Dani, a la cuenta de tres, mi amigo, está desde su casa. ¿Desde qué pueblo nos habla, me dijo? De Sidra. ¿De dónde? De Sidra. De Sidra, sí, de Sidra. De Sidra. Mi amigo, baja el televisor para escucharte bien. Y no enganches. Baja el televisor. Dani, a la cuenta de tres. ¿Está bien? Vas a tener dos oportunidades para bregar contigo. ¿Está bien? Ok. Dos oportunidades. Mi amigo. Moisés, Moisés, ponchame a Feli. Ponchame a Feli. ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! A la cuenta de tres. Dani, a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Sí! 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 ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Una oportunidad más, Dani. Dale una oportunidad. Oye, casi, casi. Este calentamiento. Ok, ok. Dani, queremos que se lleve la compra. Mi amigo de Sidra. Mi amigo de Sidra. Escúchame. Yo quiero que te lleve la compra, Dani. Que se lleve la compra. Nuestro Lúmino Técnico a la cuenta de tres, Dani. A la una. A las dos. Y a las tres. Suéltalo, Dani. Ahí está. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien solo! ¡Va bien solo! ¡Va bien solo! Y se va. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se fue para Sidra! ¡Vamos mis felicidades! Mi amigo de Sidra. Muchas felicidades, mi amigo. Esto es Puerto Rico gana. Nos vemos mañana. Mañana seguimos disfrutando. Para ustedes, para gozar. Y quiero, quiero irme. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. ¡Va bien! ¡Va bien! Y le gusta el queso. Que quiero saludar al gestor. Que tiene jamón y tiene queso. ¡Va bien solo! ¡Ay, eso es! ¡Los vemos! ¡Eso!